La Administración Municipal llama al regreso a las aulas. Los sindicatos del Magisterio le hemos dicho a la Administración Municipal que no hay condiciones para regresar a las aulas en clave de proteger la vida y proteger la salud. Ante esto creemos que la Administración Municipal debe hacer unas inversiones significativas en el sistema educativo, en las 21 instituciones educativas y las 105 sedes para efecto de crear las condiciones con vacuna ejecutada en docentes y estudiantes para poder encarar el retorno a las aulas. De lo contrario, estamos generando condiciones para que se dinamicen los contagios máximo y ahora cuando se habla de una tercera hora y afectemos la salud y la vida de los pobladores y pobladoras.